Día 359. Los siete misterios de su vida. Él me guió por una de las colinas con vistas a la escuela. Allí nos estaba esperando la cumbre donde había siete pilares de piedra, los mismos siete pilares que él me había mostrado en la escuela. Los siete pilares, dijo el maestro, representan los días santos en los tiempos de Israel. Albergan el misterio de los tiempos, pero también albergan el misterio de su vida. Mire, Dios ha ordenado las vidas de sus hijos según el año hebreo sagrado y los días santos de Israel. ¿A qué se refiere? Él me llevó al primer pilar, que representaba la fiesta de la Pascua. La Pascua da comienzo al año hebreo sagrado, me dijo, de modo que también la Pascua da comienzo a su vida en Dios. Su salvación comienza cuando usted participa del Cordero de la Pascua y su poder comienza a cambiar su vida, liberándolo de la esclavitud, poniendo fin a lo viejo y situándolo en un viaje con Dios. Llegamos al segundo pilar que representaba Yom Ereshet, el día de las primicias. Después llegan las primicias cuando usted comienza a dar los primeros frutos de la salvación, los primeros frutos del arrepentimiento, del amor, de la piedad, y comienza a caminar en el poder de la resurrección y la novedad de vida. Me llevó al tercer pilar, que representaba la fiesta de Shavuot. Entonces llega Shavuot, Pentecostés, el poder y la unción del Espíritu para capacitarlo para vencer, para hacer las obras de Dios y para cumplir todo aquello a lo que ha sido llamado a ser y llegar a ser. Llegamos al cuarto pilar que representaba la cosecha del verano. Entonces llega la cosecha de su salvación cuando usted sale a sus campos, cuando cosecha vida nueva y cuando bendice y da vida a otros y cumple su ministerio y su llamado. Fuimos al quinto pilar que representaba la fiesta de las trompetas. Y después llega el tiempo de las trompetas, el otoño de su salvación, el final de su recogida, la terminación de su cosecha y su preparación para encontrarse con el Señor. Llegamos al sexto pilar que representa el día de expiación. Entonces llegará el día en que estaremos delante de él, más allá del velo, cara a cara. Me llevó hasta el último pilar que representaba la fiesta de los tabernáculos. Y finalmente llegará su fiesta de los tabernáculos, su tiempo de habitar en la presencia de Dios en su paz, su gozo, su amor y su bendición, para siempre. La misión. Dios ha ordenado tiempos designados para su vida y también para sus días. Busque y encuentre sus tiempos y momentos designados para este día. Levítico capítulo 23. Salmo capítulo 139 versículo 16. Moedem y el misterio de su vida.